Bueno, Yair, me encantó este video de Despeinada de Ozuna y Camilo, no solo por esos ejercicios colaborativos, sino también porque tú y yo siempre estamos oyendo la música, pero además empezamos a mirar el vestuario y me gusta o quedó faltando esto. ¿Cómo viste el vestuario de este video? Pues yo creo que es una colaboración que es fantástica. Primero que creo que esa voz dulcecita de Camilo, por fin Ozuna encontró a alguien que le hizo competencia con el dulce de la voz. Y en cuanto al vestuario, me parece que hay también un match muy interesante y es que muestra que ninguno de los dos está compitiendo. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, que se unen en un video musical o en una canción, como en un featuring, dos artistas, que ves que uno está como sobreestilizado, sobredimensionado en styling y el otro, es que quiere decir que este está mostrando su poderío. Acá lo que estamos viendo es como una compenetración perfecta de dos artistas, dos voces y dos estéticas que terminan convirtiéndose en una. Si los ves en la playa, están de blanco. Si los ves en las escenas de noche, los acentos son oscuros y grises. Eso en un featuring, en una colaboración, lo que muestra es que de verdad están de la mano y no está tratando uno de sobresalir por encima del otro. ¡Suscríbete al canal!